¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Somos conmigo de Dragon Ball Sparking Zero. El capítulo pasado me metió parte de la saga de Namekusei, la saga Freezer. Bueno, ahí dice Arco Planeta Namekusei, eso yo creo que... Arco Planeta Namekusei, ¿para qué le voy a negar ahí lo que está diciendo el mapa? Pero pues me llevó de la ruta What If, o sea, no de la ruta de la historia principal. Entonces, yo creo que me iba a llevar así todo el de este, pero pues dije no. Vamos para atrás, hasta ahí quedó. Y que sea la ruta normal primero y ya después el What If. Entonces pues, esta es la de la ruta normal que me da pues para dos caminitos, dependiendo de la elección que haga. Pero obviamente voy a elegir la de la ruta de la historia normal, pues a ver qué onda. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 está rápido todo fácil esto es muy difícil hacer unión a la tienda ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes de un poco de un poco de agua! ¡Suscríbete al canal! 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 En el espacio que no se espera de vivir en este espacio, es solo la muerte. Es muy triste, ¿verdad? Los que ganaron a la victoria, me ayudará. ¡Suscríbete! 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 ¡Viva de la China! Bueno, con eso concluye la saga De Freezer también, bueno, el planeta Namekusei, colección de fotos De la saga de Oku, arco del planeta Namekusei muy bien Y ya lo que sigue es el arco de Cell Androides, pero pues obviamente Falta ver Lo otro de De la saga de Freezer No hay mucho más aquí Más que acabarlo de esa manera, pero bueno De la otra sección De acá abajo Pero bueno, luego en otro video les traigo pues Las rutitas y eso Para que sea únicamente Exclusivo de esas rutas, porque también luego se hace Muy largo el video por tanta ruta y tanto eso Pero bueno, aquí espero les haya gustado, no olviden darle like Suscribirse, acá abajo están mis redes sociales Para que me sigan, nos vemos en un próximo video Al rato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!